Si tú me pides que no te quiera, que esto no te pidiera, no te compras amortico, me dijo así mi amor. DJ Robert, original. ¿Quién me va a mojar la mecha? Yo le pregunto a Mariela ¿Por qué suena gracia buena? Voy a jugar con la candela Esto se lo dijo a Julia O les digo a Catalina Esta estrella es Mama Roca O mejor se llama Cristina Esto se lo digo a Carmen Que en el corazón con quillera Y me cuento que lo apague Se prendió esta berranquera La que tenga rabo y baja No se arringen la candela La candizón está prendida Y hasta el rabo se le quema La que tenga rabo y baja No se arringen la candela La candizón está prendida Y hasta el rabo se le quema Se le apague el piso 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 Se la paga el piso, se la prende el piso Se la paga el piso ¡Rumbia! ¡Hasta la feira de mañana! ¡Rubia! 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 El apagón tiene la culpa De que se espera mi amor Tal vez ella no me amaba Y tomó esa decisión El apagón hizo cariño ¡Qué terrible oscuridad! Solo sé que nunca vino Se me fue ¡Baila la copia! ¡Solo sin pago! ¡Baila la copia! Si tú me pides que no te quiera Y es como si pidiera Que quede el cielo sin sus estrellas Aunque se vuele una vez sin alas Y es por eso que mi corazón te pide amor Por favor no, no, no me lo niegues Dame tu amor Si tú me pides que no te quiera Y es como si pidiera Que quede el cielo sin sus estrellas Aunque se vuele una vez sin alas Y es por eso que mi corazón te pide amor Por favor no, no, no me lo niegues Dame tu amor Y si dicen lo que no Mi corazón llorará Y si dicen sí que sí Mi vida se alegrará Y es por eso que mi corazón te pide amor Por favor no, no, no me lo niegues Dame tu amor Estarro A mono, a moto, a campo A Bogotá Si me pides que no te quieras Y es como si pidieras Que quede el cielo sin sus estrellas O que se vuele una vez sin alas Y es por eso que mi corazón Me pide amor Por favor no, no, no me lo niegues Dame tu amor Si me pides que no te quieras Y es como si pidieras Que quede el cielo sin sus estrellas O que se vuele una vez sin alas Y es por eso que mi corazón Te pide amor Por favor no, no, no me lo niegues Dame tu amor Y si dices no que no Mi corazón llorará Y si dices sí que sí Mi vida se alegrará Y es por eso que mi corazón Te pide amor Por favor no, no, no me lo niegues Dame tu amor Y si dices no que no Mi corazón llorará Y si dices sí que sí Mi vida se alegrará Y es por eso que mi corazón Te pide amor Por favor no, no, no me lo niegues Dame tu amor Mi vida se alegrará Y si dices sí que sí que sí que sí está